Música Santiago de Querétaro es acreedor al nombramiento por la UNESCO de Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad por su arquitectura del siglo XVII, que se refleja en la riqueza de sus iglesias y casonas del centro histórico. Entre ellas, destaca la Casa de la Zacatecana, la cual obtuvo su nombre de una tétrica leyenda. La Zacatecana, dueña de la casa, mandó a matar a su marido, para después matar también al asesino. Con el paso de los años, funcionó como casa habitación, escuela secundaria y casa de cultura, hasta que abrió sus puertas al público en julio del 2001 como Museo Casa de la Zacatecana. En sus once salas, resguarda obras de arte decorativas, esculturas y pinturas de México, Europa y Oriente de los siglos XVII al XX, así como exquisitos muebles y objetos de uso cotidiano de diversas épocas, que trascienden por su belleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!